Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El integrante de Mercurio, Elías Chiprut, se disculpa con Sasha Sokol. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol decidió romper el silencio sobre la supuesta relación que mantuvo con el productor Luis de Llano, cuando ella apenas tenía 14 años y él 39. Sasha acusó al productor de abuso, y desde entonces decenas de personalidades del mundo de la farándula, así como sus fans se han pronunciado al respecto ofreciéndole su apoyo. Sin embargo, no todos los comentarios al respecto han sido bien recibidos, sobre todo los hechos por el exintegrante de Mercurio, Elías Chiprut, quien en una conferencia de prensa dio unas desafortunadas declaraciones que fueron tachadas como misóginas. Pues al ser cuestionado por la prensa, el cantante expresó, «De lo de Sasha no podemos saber por qué no fuimos el condón de Luis de Llano». Tales palabras causaron el descontento público y convirtieron a Chiprut en el blanco de críticas que lo señalaban de machista y poco sensible. Ante todos los ataques recibidos, el también actor, emitió un comunicado a través de las redes sociales donde se disculpó con la ex Timbiriche. En dicho comunicado se puede leer, «Sasha querida, no tengo el placer de conocerte, pero te pido mis más sentidas disculpas si lo que dije te pudo haber causado cualquier tipo de agravio o malestar. Jamás fue mi intención», escribió el cantante. «Te admiro y respeto tu valentía y fortaleza, y sobre todo el valor que le das a otras personas que viven situaciones similares». Elías además se dirigió a todas las personas que se sintieron ofendidas y aseguró que sus comentarios fueron sacadas de contexto, ya que él habló desde el sarcasmo. «El sarcasmo de mi respuesta responde a algo más profundo que es la frustración de ver que algunos medios lo único que parecen estar buscando es crear conflictos». Por último, el conductor le deseó a Sasha poder encontrar paz y justicia en su caso. Además pidió al público dirigir sus quejas a quienes cometen actos tan bajos como el abuso a menores y no a quienes dan su opinión con humor negro. «Estemos de acuerdo o no con lo expresado por quien sea, tenemos que defender la libertad que afortunadamente tenemos todos de poder hacerlo. Y en eso sí estoy firme y lo sé de siempre». Concluyó su mensaje. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!